Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y los planes de futuro del 2020 Básicamente voy a explicar un poco Todo lo que va a ocurrir con toda la franquicia de Five Nights at Freddy's En este año, en este 2020 Así que, pues nada, vamos a darle caña chicos Vale, muchísima gente estará diciendo en los comentarios Pero GG Games este vídeo ya lo has subido Hashtag la del partner Está subiendo el mismo vídeo Pues chicos, estoy subiendo este vídeo Si no lo visteis, este vídeo lo subí No sé cuando empezó el año, lo subí Ahora unos 3 o 4 días Pero nuestro mejor amigo YouTube ha cogido Y ha eliminado el vídeo, ha cogido el vídeo Y lo ha eliminado Y bueno, pues nada Le he dicho que me lo vuelvan a arreglar Porque me lo han eliminado sin motivo Y llevan ya 3 días sin devolvérmelo Así que paso de esperar Y lo resubo Igualmente, hoy no iba a subir ningún vídeo Hoy he estado hiper liado Así que bueno, al menos resubiré este vídeo Hoy no iba a subir vídeo Pero bueno, ya que esto es un momento Voy a resubirlo Y pues nada Me callo y subo este vídeo Si veo que YouTube me devuelve el vídeo anterior Borraré el que tenga menos visitas Y listos Y pa casita O sea, pues nada Disfrutad el vídeo que ya subí hace poco Antes de empezar Voy a mandar un saludo increíble A mis miembros de Tier 3 Saludos increíbles Para Miguel Para Giuseppe Para Pegamentico Para Bonnie de Rabbit Para Zafiro Para Wilber Para Plushy Gamer Para Williams Durán Para Dante Pro Rex Para Picolino Para Jack Osborne Para Togecito Para Santiago Peraza Para Sansi Esqueleton Para Borja Chichi Para Zoxorrito Para Igna Gameplay Y para Ruxel09 Y Dieguito el Chiquito O lo que queda de él Y pues nada Muchísimas gracias a todos vosotros Y ahora sí que sí Vamos a darle caña chicos Ok Antes de empezar a explicar todo esto Quiero mencionar Que este vídeo Se me ocurrió hacer A raíz de un vídeo Que subió Daoko Que es un youtuber Para quien no lo conozca De habla inglesa Y si ya habéis visto ese vídeo Del que os estoy hablando No hace falta que veáis este Ya que es básicamente el mismo vídeo Pero en castellano Explicando un par de cosas más Pero si no lo habéis visto Quedaos hasta el final Porque voy a hablar de unas cosas Bastante interesantes Ok Voy a dividir el vídeo En varias partes Primero me gustaría hablar De los libros De Five Nights at Freddy's Después de Five Nights at Freddy's D.A.R. Después Five Nights at Freddy's Hell Wonset Después FNAF 2020 Que es el de los Glam Rock Después de la película De Five Nights at Freddy's De los puertos De Five Nights at Freddy's Y del juego triple A de Five Nights at Freddy's Y plano Planes Aparte de Scott Cawthon Por así decirlo Así que Pues nada Vamos a empezar Ahora vamos a empezar Con los libros De Five Nights at Freddy's Chicos Ok El día 26 de diciembre Hace unos días Salió La novela gráfica De los ojos de plata Y Fazbear Fright Uno Into the Pit Para que no lo sepa La novela gráfica Ya ha salido a la venta Os dejaré el link De todo De todo lo que voy a explicar En la descripción Pues si tenéis cualquier duda Ahí está el link En la descripción Y pues sí La novela gráfica No es de este año Pero quiero mencionar Que salió hace nada Y que ya me está A punto de llegar Por Amazon Me llegan un par O tres de días Igual que El primer libro De Fazbear Fright Que estaré dejando aquí También la portada Para los que no Para que no recuerde Fazbear Fright Es una serie de libros Que está haciendo Scott Cawthon Que va a tener Tres mini historias Por ejemplo El primer libro De Fazbear Fright Que se llama Into the Pit Dentro va a tener Tres historias Que son canon O sea que tienen que ver Con la historia Original de los juegos Y una de esas Tres historias Se va a llamar Into the Pit Y va a tener que ver Con Springtrap Y después van a haber Dos historias más Que no sabemos Nada de ellas Después Para el 3D Marzo está confirmado Fazbear Fright 2 Titulada Fetch Como vuelvo a repetir Fetch No es nada más Nada menos Que una de las Tres historias Del libro Después para el 5 de mayo Está confirmado 1 y 35 de la mañana Donde podemos ver En la portada A Ella Que Ella Para que no lo sepa Es uno de los personajes De la novela De las novelas De De los ojos De plata Del cuarto armario Y de Los seres retorcidos De Twisted Ones Es una de los personajes Y como este libro Tiene que ver Con las historias De los juegos No se como van a enlazar Una cosa Que es de los libros De las novelas Con lo de los juegos Sabemos que tienen algo Que ver Pero bueno Ahí lo dejo Aparece Ella Después Fazbear Frights El cuarto libro Se titula Step Closer Donde podemos ver A Foxy En la Pirate Cove De Fnafuno Y está bastante interesante Después El próximo libro Que sería el quinto No se ha confirmado Aún la foto Pero El nombre Si que lo sabemos Se va a llamar Bunny Call Que sería como la llamada Del conejo No Bonnie Del conejo Sino Bunny Que es Conejo en inglés Bunny Call La llamada del conejo Un poco extraño Ok chicos Y antes de pasar A la siguiente noticia Quiero mencionar Una cosa Muy curiosa Que me he dado cuenta Chicos El segundo libro Sale el 3 de marzo Marzo es el tercer mes Del año Y sale el tercer día De marzo Después El tercer libro Que es el 1.35 de la mañana Sale el 5 de mayo Y curiosamente Mayo es el quinto mes Y sale el día 5 de mayo Después Step Closer Sale el 7 de julio Que julio Es el séptimo mes Del año Y sale el día 7 Así que Puedo ver un patrón Cada dos meses Sale un libro Y solo le tienes que sumar Dos días Que es el mismo día Del mes del año No sé si me entendéis Así que si seguimos Este patrón Bunny Call Debería salir El 9 de septiembre Y debería salir Un último libro A finales de año El 11 de noviembre El cual no sabemos Ni el título Estas son ya Predicciones Teorías mías De que Bunny Call Salga el 9 de septiembre Y que el 11 de noviembre Haga otro libro Ya veremos si se cumple O no mi profecía Y para dar un poco Más de detalle Quiero mencionar Que Fetch Que estáis viendo aquí El perrete este Fetch Significa como Coger algo con la boca Y traerlo Esto en inglés Es a lo que se dice Cuando lo tiras un palo Pues cuando el perro Te vuelve a traer el palo El perro realiza La acción de Fetch Básicamente significa eso Y pues Por eso sale un perro ¿Ok? Y también antes de pasar A la siguiente noticia Que aquí he explicado todo Me gustaría mencionar Que dentro de nada Cuando me digan los libros Voy a subir Vídeos Sobre los libros La novela gráfica Into the Pit Ya veré como lo hago No sé si lo leeré Si lo traduciré No veré Ya veré lo que hago Y pues nada Ahora vamos a por la siguiente noticia De FNAF AR Five Nights at Freddy's AR Chicos Quiero mencionar Que os dejaré su Instagram En la descripción Ya que suben fotos Muy interesantes De las cuales no he hablado Más que nada Porque no tienen nada que ver Con la historia Y son importantes Como esta de que sale un regalito Que está bien para miniaturas Esta donde sale Bueno Está bien para miniaturas Salen los animatrónicos Con la luna navideña De fondo Pero hace nada Subieron una nueva foto Que si que tiene que ver Con la historia Con el lore Por así decirlo Por el futuro de este juego Y podéis ver Que es una imagen Totalmente normal Y corriente Pero si hacemos zoom Ahí abajo Vemos que hay unos regalos Que están en color negativo Pues si ponemos en color negativo La imagen Podemos ver como El papel de este regalo Se pone de color normal Y podemos ver Tres animatrónicos Que aún no están En el juego Y que serán futuros animatrónicos Que meterán en futuras actualizaciones Supongo que los meterán Los tres juntos O puede que no Ya veremos Podemos ver a Plush Trap Podemos ver a Lefty Y podemos ver a Funtime Freddy Está bastante guay Que confirmerán los animatrónicos Ahí dibujados En los papeles De los regalos Así que si Ya tenemos 100% confirmado Lefty Plus Trapifantin Freddy Al 100% confirmados De que vendrán Algún día de este año Lo cual está bastante guay Y también quiero mencionar Algo que estamos hablando De FNAF R Que el próximo vídeo Que haré Será de Five Nights at Freddy's De realidad aumentada Y que ahí es donde Voy a mencionar A todas las personas Que donaron en el directo Porque supongo que Si no Si Freddy Frost No me da ningún traje Ni ningún CPU Me lo tendré que comprar Así que Bueno Ya lo veré Ya lo veré Hasta el final del vídeo Lo explico mejor Siguiente noticia Five Nights at Freddy's Help Wanted Ok Para 2020 Five Nights at Freddy's Help Wanted No han confirmado nada Pero voy a decir Unas Tres cosas Que puede que metan Puede que metan El show stage ¿Por qué lo digo? Pues Han estado actualizando Help Wanted Con toda esta actualización De navidad Y Tanto los botones Que están fuera del mapa Como el botón del show stage Como los animatrónicos Que están detrás de la cortina Siguen ahí No los han eliminado Eso quiere decir Que están pensando En En hacer el show stage Ya que ahora sabemos Que Freddy tiene voz Chica y Bonnie Aún no tienen voz O sea Supongo que por eso Se están retrasando Ya que Freddy y Foxy Tienen voz Pero Chica y Bonnie Aún no tienen voz Así que supongo que Cuando Scott Coulson Encuentre la voz adecuada Para estos dos animatrónicos Ya Ya podrán Ya Ya podrán Obviamente Hacer el show stage Así que supongo que Este año Estoy casi 99% Seguro de que van a poner El show stage Ya que igualmente Ya hicieron un show stage Que después lo eliminaron Lo estoy dejando aquí en pantalla Esto fue de la primera versión De FNAF AR La que solo tenían los youtubers Eh Pero solo le funcionaron A un par de youtubers o así Y después Scott Coulson lo eliminó Porque no le gustaban Las voces de los animatrónicos Y pues nada Supongo que este año Tendremos una versión mejorada De lo que estéis viendo Muchísimo más mejor Con voces Eh Oficiales Lo cual va a estar Perfecto Y también Eh Puede que metan El El modo El modo difícil De la versión De Halloween Supongo que Si llegan Si llegan a hacer eso Será en Halloween De este mismo año Porque dijeron No sé qué De que podría Que algún día Eh Podrían meter El modo difícil De la versión de Halloween Y también Puede que metan Un modo multijugador Lo cual puede estar Increíble Sobre todo ahora Que todas las personas Que no tienen gafas De realidad virtual Pueden jugar al juego Porque Lo mencioné Esto hace muchísimos meses Y pues en los archivos Del juego Se había encontrado Una imagen Donde había una especie De planos De una De un mapa Que no habíamos visto nunca Que se titulaba Flashlight Freeze Multiplayer Y básicamente Era un mapa De un Eh Juego multijugador Pero Eh Nunca fue usado Y puede que este año Eh Le den por sacar Un juego Eh Una versión multijugador De FNAF Help Wanted Que sería una locura Sería fantástico Sinceramente Así que pues nada Estas serían las noticias De Help Wanted Para este año Así que vamos a por La siguiente noticia Que sería Eh FNAF 2020 El FNAF Donde va a estar Eh Por ahí Bunny Que para quien no se acuerde Bunny es básicamente Esa persona Que está como siendo Controlada por Glitchtrap Eh Y también va a ser El juego donde va a estar Los Glamrock Y donde va a estar Este gran centro comercial Que vimos anunciado En el En el teaser De Help Wanted Este Es el juego Que va a salir este año Y realmente No hay nuevas noticias Lo único que sabemos Hasta ahora Es que Se está construyendo Eh Como vimos en el teaser De Help Wanted Que está ahí la construcción De fondo Que es En Coming Soon También sabemos Que va a ser En un centro comercial Que va a haber Mecánicas muy diferentes Y que Va a estar Tanto Bunny Por ahí Como los nuevos Animatrónicos Que ya sabemos Que se llaman Los Glamrock Animatronics Esto es todo Lo que sabemos De momento No sabemos nada más Supongo que dentro De muy poco Eh Steel Wool Porque si Este juego También va a ser De Steel Wool Eh No han confirmado Que sea en realidad virtual O no Pero yo sinceramente Creo que no va a ser En realidad virtual Creo que va a ser Para ordenador Y otras consolas Para realidad virtual Creo que no lo van a poner Pero nunca se sabe Y Pues eso Eh Básicamente Es todo lo confirmado Y puede que dentro de nada Meten un nuevo Teaser Porque llevan Un tiempo Sin anunciar Nada Y Pues nada No hay nada más Sobre esto También quiero mencionar Ahora que estamos hablando De este juego Donde va a estar Bunny por ahí Dentro de nada Voy a subir un vídeo De teoría De teorías De hablando Sobre los correos Electrónicos De FNAF AR Porque hay un montón De correos electrónicos Que tienen que ver Directamente con Bunny Con este Esta señorita loca Y pues nada Estas serían todas las noticias Que hay Sobre el FNAF Del 2020 FNAF 9 Como lo queráis llamar Así que vamos a por La siguiente noticia La película De Five Nights at Freddy's Ok Lo que sabemos hasta ahora De la película Es que El año pasado Scott Cawthon Anunció Que habían Acabado de escribir De escribir El guión De la película De Five Nights at Freddy's Y anteriormente Hace tiempo Scott Cawthon Confirmó Que saldría en 2021 Pero Después Borró eso Lo Lo que Lo que O sea Ya me entendéis Lo borró Y no sé muy bien Porque lo borró Si porque Porque le dio la gana O porque Aún no sabe la fecha exacta En principio Scott Cawthon Llegó a confirmar Que salía en 2021 Más o menos Y el guión Ya está acabado Realmente Para este año No hay No va a salir Nada No va a salir la película Ni supongo Ni el trailer De la película Pero puede Con mucha suerte Que tengamos Alguna información Sobre el reparto Tengamos algún Pequeño teaser La portada De la película Una especie De mini Trailer Mini teaser Trailer Preview De la película Puede que tengamos Algo Pero de momento Como muy pronto Va a salir El año que viene Como muy pronto Y de momento Lo único que sabemos Es que el guión Está acabado Y pues nada Esto sería todo Lo que hay de la película Hasta ahora Así que vamos a por La siguiente noticia Que son los puertos Ok Sobre los puertos Chicos Para Switch Playstation 4 Y Xbox Aún falta Sister Location FNAF 6 Ultimate Custom Night Y para iOS Y Android Aún falta Ultimate Custom Night Sister Location FNAF 4 Y FNAF 3 Que estos juegos Ya saldrán Este año Saldrán Pues dentro de poco Falta bastante poco Realmente Iban a salir El año pasado Pero se ve que Se han retrasado Un montón Y pues nada Saldrán estos Este año Estos juegos Que os he dicho Y pues está Bastante guay Chicos Así que este año Ya tendremos Los 7 juegos principales Para todas las consolas Para todos los puertos Así que Don't worry Ok Siguiente noticia Five Nights at Freddy's Triple A ¿Os acordáis que Scott Cawzon Anunció un juego Triple A Que iba a estar Super chetado Con unos gráficos Muy buenos En plan El típico juego Que está ahí en game Yo el talo De Joy of Creation Rebound Un juego triple A Un juego Muy bien hecho De empresa Multinacional Ya me entendéis ¿No? Pues Scott Cawzon El año pasado Anunció que Se retrasaba muchísimo Y lo único que sabemos Hasta ahora Es que se empezará A desarrollar A finales de año O sea Más o menos Cuando sea Noviembre Diciembre Del 2020 O sea A finales de este mismo año Sabremos que se empezará A desarrollar El juego triple A Y supongo que ya tendremos Noticias cuando El proyecto Vuelva En marcha Así que Esto es lo que hacemos Del puerto triple A Y ahora vamos a por La última información Que serían Los planes De Scott Cawzon Que le he llamado yo De momento Como sabemos Scott Cawzon Siempre está trabajando En un proyecto El solo Como por ejemplo Sería La FNAF World FNAF World Update 2 Into Madness Todo esto son juegos Que son Entre comillas Por así decirlo Individuales De Scott Cawzon Y más o menos Casi cada año Saca uno Individual suyo Así que supongo Que con mucha suerte Este año Tendremos otro juego O al menos Noticias de otro juego De Scott Ya que sabemos Que hay un título Que aún no sabemos A que juego corresponde Que es Into Madness ¿Os acordáis de ese título Que era Into Madness? Aún no sabemos Si Into Madness Corresponde al juego De Steel World Del 2020 Onde va a estar Los Glamrock O si Into Madness Corresponde A un juego Que Scott Cawzon Está trabajando en el solo Sinceramente Creo que Into Madness Va a ser como se llame El juego de Steel World El juego del 2020 El de los Glamrock Sinceramente Pero aún no hay nada confirmado Y pues nada chicos Estas serían todas las noticias Y planes Que hay para 2020 Sinceramente Me parece un vídeo Con bastante cargado Voy a hacer un super Micro resumen De libros Están confirmados Para este año Fatbear Fright 2 3 4 Y 5 De momento Está confirmada Hasta la quinta parte Fatbear Fright Que sería La primera Into the Pit Después Fetch 1 y 35 de la mañana Step Closer Y Vanical Estarían estos 5 libros Confirmados para 2020 Realmente para 2020 Solo y 4 confirmados Ya que Into the Pit 1 Salió el día 26 de diciembre Del año pasado Hace Bueno Hace un par de semanas Tampoco hace tanto Y bueno De momento Para este año Están confirmados Fatbear Fright 2 3 4 Y 5 Después De Fnafa R Para este año Están confirmados Los animatrónicos Lefty Plus Trapifanta En Freddy Después The Help Wanted Probablemente Metan El Show Stage Niveles del modo Difícil De Halloween Y con muchísima suerte Un modo multijugador Después De Fnaf 2020 No sabemos nada Simplemente sabemos Que va a salir este año Que va a estar Por ahí Vani Que van a estar Los Glamrock Y sabemos Que va a ser Un gran centro comercial Con mecánicas muy diferentes Sobre la película No sabemos nada Seguramente Que Scott Cawthon Mencione algo Solo sabemos De la película Que el guion Está acabado Y que puede Que como muy pronto Salga en 2021 A finales de 2021 Como muy pronto Y de los puertos Sabemos Que este año Van a salir Los 7 juegos principales Ya para todos los puertos O sea Fnaf 1, 2, 3, 4 Sister Location 6 Y Ultimate Custom Night Para iOS Android Switch Playstation 4 Y Xbox Del juego AAA Sabemos que se empezará A desarrollar A finales de este mismo año Puede que a finales de año Tengamos noticia Y también Con mucha suerte Puede que tengamos Un juego De Scott Cawthon Así que pues nada Este sería el resumen De todas las noticias Si queréis Dejar en los comentarios Lo típico Que la gente dice Para ver el vídeo rápido Ves a este momento Porque es el resumen Seguro que alguien lo dice Porque si Lo que he dicho antes Es básicamente Explicar todo detalladamente Y esto es un pequeño resumen Para que Os aclare un poco todo Por si os he liado un poquillo Así que pues nada Estas serían todas las noticias Y planes para 2020 La verdad Me parece Un gran año Me parece Sinceramente Creo que va a ser El año más importante Con más cosas Para FNAF Sinceramente Creo que 2019 Ha sido el mejor año Pero creo que 2020 Lo va a superar Así que Me parece Un año increíble Que vamos a tener Un montón de cosas Bastante jugosas Yo creo que La más importante Va a ser el juego Del 2020 Ya que va a ser Básicamente FNAF 9 O sea Va a ser como Un FNAF 6 Pero mejor Un Hellbunset Pero mejor Yo creo que va a ser Un juegazo Lo llevan anunciando Mucho tiempo Más tiempo Del que anunciaron El VR Así que creo que va a ser Un juegazo Tengo muchas ganas Estoy super hypeado Chicos Así que Pues nada Creo que no tengo Nada más que decir Chicos Voy a mandar un saludico A los miembros De Tier 1 A todas las personas Que están apareciendo Aquí en pantalla Y mientras están apareciendo Voy a hidratarme Voy a tomar un poco De agua La verdad Estoy bastante deshidratado Vale chicos Ya me he hidratado Me notaréis la voz Más 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 fluida La verdad Oh dios Que rico está el agua El agua sabe a agua De Chichi Games 2020 El agua sabe a agua Perfecto Vale chicos A ver que me desconcentro De que he estado hablando Así en efecto chicos El próximo vídeo Va a ser de FNAF AR Esto es lo que He dicho que iba a explicar Al final del vídeo El próximo vídeo Será de FNAF AR Tengo un montón De señuelos De Freddy Frost Ver Los usaré Absolutamente Todos Y si Freddy Frost Ver no me da Ni su CPU Ni su traje Gracias a todas Las donaciones Que hicieron Un montón de personas En un directo De Hellbondzer Que hicimos Hace muy poco Saludaré A todas las personas Que donaron Y gracias a todas Esas donaciones Me podré comprar O el traje O el CPU Ya veremos Que pasa en el siguiente vídeo De FNAF AR Así que quiero Avisar De que Los que donaron El saludo Será en el próximo vídeo De FNAF AR Y también quiero mencionar Que todas las personas Que me hacéis O memes O dibujos O compráis Con el código GG-Games87 La tienda El Fortnite Si o me pasáis Si me pasáis un dibujo O un meme O una foto Que habéis comprado Con mi código Y me lo pasáis Por una de mis redes sociales Que está en la descripción En mis redes sociales Que sería Instagram Amino Y Twitter Si me pasáis Algunas de estas tres cosas Por mis redes sociales En el próximo vídeo De FNAF AR Al final Haré una recopilación De todas las cosas Que me habéis hecho Y enviado En diciembre Así que puede estar Bastante Bastante Guay Chicos Y Pues nada También antes de Acabar esto Quiero mencionar Que en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Donde hago prácticamente Directo diario De bastantes cosas Y también tenéis Mi canal secundario Donde subo recopilaciones De gritos Que me hace llenaz Y Mis reacciones A Steven Universe Future Que está bastante chido Así que Pues nada Voy a mandar un saludo Ahora a mis miembros De Tier 2 Saludicos Increíbles Para Adventure Freddy Para Night Night Para Brandita Games Para Dylan Foxy Para Lautaro Arce Para Link El Pro Para Valentina M Maiclara Para GB87 Para Fredoni Para Cinco Dash Para Nestudio Para Cesar Para Kings Kirby Para Dedemos Para Nelly Nazanael Para Frosty Freddy Para Albertofu Para RepsGamer Para Xevi Para Chago Monte Para Gigi Alejandro Para Roberto Para Spring Bonnie Para El Caballero Rojo Para Garnet Universe Para Gua Gu Guardin Vende Para Alex69 Para YouTube Lolsan Para LXST Para Yuri LM Para Brandon Para Tomás Clury Para José Guerrero Muchísimas gracias A todos vosotros Sois muchísimas personas chicos Sois una borrada de personas Muchísimas gracias A todos vosotros chicos y chicas Y ahora un último saludico Para mis miembros de Tier 3 Saludicos para Miguel Para Giuseppe Para Pegamentico Para Bonnie the Rabbit Para Zafiro Para Wilber Para Plushy Gamer Para Williams Durán Para Dante Prorex Para Picolino Para Jack Osborn Para Toquesito Para Santiago Peraza Para Sansi Skeleton Para Borja GG Para Zoxo Rito Para Igna Gameplay Para Ruxel09 Muchísimas gracias A todos vosotros chicos y chicas Y ahora un saludico final Para mis miembros de Tier 1 de Twitch Saludicos increíbles Para Nugget Para Dynamo X Para Terror Games Para Zafiro Para Wilber89 Para AxeBlockGame Para David Y para JesusM Muchísimas gracias A todos vosotros chicos y chicas Y ahora un saludico Para la persona de la máquina escogedora Saludicos para Ruge Salvador Saludicos para ti Ruge Salvador Un gran viejo amigo Con quien estuve 4 años estudiando En el instituto Saludicos para ti Ruge Salvador Cuanto tiempo Ya han pasado Medio año Saludicos para ti Ruge Y pues nada Ya sabéis Si queréis un saludico Podéis dejar un comentario En este vídeo Y puede que en el siguiente Os escoja O como he dicho antes Me compráis con mi código O hacéis un meme sobre el canal O un dibujo sobre el canal Y me lo pasáis por mis redes sociales Y en el vídeo de mañana De la recopilación Al final del vídeo Y pues nada No tengo nada más que decir Espero que no os haya aburrido Demasiado este largo vídeo Pero quería entrar en detalle En todo lo que va a pasar este año Ya que son muchas cosas Y pues nada Dejad un buen like ahí Que yo lo vea Si no lo habéis dado like Dadle ahora Para que vea Que os ha molado Toda la información Y nuevas cosas Que saldrán Este año De Five Nights at Freddy's Y pues nada Muchísimas gracias por ver Feliz año Feliz año Que solo es día 3 Feliz año nuevo Año nuevo Tercer día del año Y pues nada chicos Aquí arriba Os dejo un vídeo anterior Que es un vídeo De curiosidades De FNAF 3 Que me ocurre muchísimo Y creo que no tengo Nada más que decir Muchísimas gracias A todas las personas Que habéis visto este vídeo Hasta el final Sois todos unos cracks Unas crackas Y unos crackens Muchísimas gracias Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Augmented Reality Adeu Por cierto chicos Me acabo de Por cierto chicos Me acabo de enterar De que hemos llegado A los 70.000 suscriptores Wow Wow Sois muchísimos chicos Muchísimas gracias Esto se merece Una celebración Chicos Dentro de nada Después del vídeo De FNAF 3 Era un vídeo Completándome al 100% Algún fangame Como por ejemplo El Lambert Sons Company Lambert and Ticcansons Ya sabes a cual me refiero Ese tengo ganas de pasármelo Que no me he querido hacer spoiler Ya veo lo que hago Tengo que hacer algo Es que Es que cogí a YouTube Así de los pelos Es que le cogí a Y A